Hola, muy buenos días. Aquí saludándolos desde Las Vegas, Nevada. George, saluda a nuestros seguidores. Bueno, George está bien ocupado rascándome el pelo. ¿Quién sabe que me quiere encontrar? Solo quiero decirles que pasen un excelente día. Los quiero mucho. Cuídense. Muchas gracias por su apoyo en mi canal. Hasta luego. Despídense de nuestros seguidores, George. Muchas gracias. Gracias.